Tengo un serio problema con la serie de Echo, pero además creo que es un producto que no funciona como serie de televisión. Seguramente habrá notado que esta serie a diferencia de otras como Loki o Wandavision, liberó todos sus episodios el pasado 9 de enero. Pero ¿por qué Disney hizo esto? A mi parecer, y después de ver toda la serie, es porque no hay ningún episodio de Echo que te deje con ganas de ver más. Y recordemos que así funciona la televisión, uno ve un capítulo, se queda picado y le da el siguiente, y así es más o menos la estructura de una serie. Siempre tienes que querer verla, por algo es una historia dividida en capítulos porque se supone que la propia historia vale la pena para que esté contada en muchas horas. Pero acá en Echo, mientras que los trailers nos vendían algo callejero, algo violento, algo más cercano a lo que vimos en la serie de Daredevil que en su momento salió en Netflix, la realidad es que eso pasa en el primer capítulo y todo lo demás se desarrolla en este pueblo de Oklahoma, si no mal recuerdo. Y la historia tiene sus cosas que ya las comentaré, pero quiero decirles que yo creo que por eso no salieron todos los capítulos como semana por semana, porque al tercer capítulo la audiencia se habría ido para abajo y Marvel seguramente quiso evitar otro de estos posts de la decadencia de Marvel, que perdón, soy fan de la marca, vean mis videos, tengo un chingo de cosas de Marvel, pero es una realidad que están entregando cosas muy mediocres como esta serie. Aunque no puedo decir que esta serie es un desastre o malísima porque claramente tiene ideas interesantes como la ambivalencia en la relación de Maya y Wilson, o quizás y solo quizás te interesa conocer más del pasado de este personaje que francamente a mí me aburrió, yo respeto esta cultura, respeto pues su tradición y todo esto, pero como la escribieron para esta serie me aburrió mucho, no tenía interés en ver más de ella. Y bueno quizá tal vez encuentras agradable al personaje porque tampoco es que lo odies o como que te caiga mal, sin embargo está lejos de ser una protagonista que cargue con todo el peso de la serie. La realidad es que por más que tengamos estos elementos que pueden resultar interesantes y que la serie cumple con lo mínimo, que eso no es para nada ningún halago, al contrario lo mínimo que uno espera de una serie es que esté bien grabada, bien editada y con la producción bien armada, la realidad y cuando ves la pintura completa es que estamos frente a una historia aburrida que nunca llega a un clímax por sí misma. Tiene esos momentos atrapantes que vienen del personaje de Kimping, pero eso no es algo que esté haciendo la serie, es algo que uno aprecia y valora porque irónicamente nos hace eco a lo que vimos en la serie de Daredevil y como ese personaje está tan bien construido que bueno uno aprecia ver más de Kimping y de la interpretación que hace Vicent D'Onofrio. Y este es mi mayor problema con la serie, me siento muy decepcionado de que Marvel esté usando a Kimping de esta manera, sobre todo porque uno nota como este gran actor trata de aportarle lo mejor que tiene al personaje, nos trae de vuelta su tono de voz, su agresividad, no obstante el guión únicamente reitera lo que ya habíamos visto de él y no lo construye como un antagonista al nivel de lo que habíamos visto en esas otras series. Lo que quiero decir es que si no fuera por esa gran serie de Daredevil y si tú no la viste, la serie no hace nada por construirlo a él como una amenaza. Quiero decir, si cambiamos a este personaje de Kimping y ponemos a otro actor, no sé, que lo hubieran recasteado, o a otro personaje y le damos los mismos diálogos y la misma relación familiar, sería eso, un villano más del montón. Y Kimping, este Kimping no merece ser un villano más del montón, perdón. Y bueno, regresando un poquito a la relación que tiene con Maya, les digo que yo creo que ahí había algo interesante en ver esta ambivalencia de tener un tío al cual quieres mucho pero que sabes que es una mala persona pero que te cuidó. Creo que ahí hay algo interesante y algo que está en el tono gris de lo moral y lo afectivo que eso lo hacía muy bien la serie de Daredevil y de nuevo me trae este eco de lo bien que esa serie manejó ese tipo de personajes que eran buenos pero malos, pero malos, pero buenos pero no llega ni de lejos a ser tan buena como esa serie de televisión. Eco es mejor que Iron Fist, eso lo voy a decir, pero la neta es que cualquier serie es mejor que Iron Fist. Por lo menos esta dura menos y se pasa rápido, pero lo triste de Eco es que cuando uno se pone a pensar qué le puedo espoilear a la gente de lo que pasa en Eco es nada porque no pasa nada en la serie. Al final es un producto más de Marvel que no destaca ya que es mediocre. Y me duele mucho porque yo amo mucho la serie de Daredevil y ya lo verán en un video que espero ya salga sí o sí en unos días y hoy si me lo preguntan y me duele decirlo no tengo ninguna expectativa buena de Daredevil Born Again al menos hasta ver algún trailer o algo más porque recordemos que esa serie reinició toda su producción están cambiando cosas pero se quedaron con cosas que grabaron entonces como Marvel está manejando a estos personajes me preocupa bastante porque si están tomando de canon lo que vimos en las series que en su momento salieron en Netflix entonces quiero saber cómo continúan con esta línea. Tan fácil que era traerte a los showrunners que ya estaban, tan fácil que era traerte a todos los guionistas, a todo el equipo. Sí, hay gente que está manejando esta nueva serie de Daredevil que estuvo con Punisher me parece. No obstante, híjole, después de verle el tratamiento que le han dado a Kimping en Hawkeye y aquí en esta de Echo tengo mis reservas, tengo mis reservas por saber lo que Marvel va a hacer con Daredevil y luego salió en She-Hulk que disfruté She-Hulk, ok, pero esa madre no debería ser canon y de eso luego hablaré en otro video pero de verdad espero por el bien del diablo de Hell's Kitchen y lo bien que lo hicieron estos actores que hagan algo que esté a la altura porque yo como fan de Daredevil y lo van a ver en esa serie, en ese video que tengo preparado no espero menos, no espero menos y ojalá que Marvel lo haga bien. Francamente a día de hoy lo dudo, lo dudo bastante. Es irónico porque yo apoyé este movimiento de salvemos a Daredevil y hoy en día hubiera preferido que mejor se quedara como una serie que vivió en un universo alterno. Ojalá y espero de verdad que ojalá Daredevil Born Again me calle la boca. Eso fue todo por esta ocasión, yo fui Alfred, dale like, comenta, suscríbete y comparte para que veas ese video de Daredevil que estoy preparando nos vemos en la próxima, bye, dime a ti qué te pareció Echo igual yo estoy siendo muy estricto con la serie porque quiero que sea tan bueno como es otra serie pero es que, ¿qué esperan si me traen de vuelta a este gran villano con este gran actor? O sea, no espero menos. Nos vemos en la próxima, comenten, creo que ya había dicho esto, lo de suscríbanse y todas esas cosas youtubers que dicen por ahí. Chao, nos vemos, nos vemos, bye.